Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Erling Braut Haaland es el delantero más sin forma de toda Europa en la actualidad, pretendido por todos los equipos grandes de Europa, entre ellos el FC Barcelona y el Real Madrid. Pues atentos a esta bomba de última hora, una fuente muy próxima al delantero afirma que Haaland ha descartado prácticamente a Real Madrid por este motivo. Dan prioridad siempre a Benzema estando bien o mal y cada delantero que fichan acaba siempre en el banquillo. Y la misma fuente asegura que la prensa culé juega al despiste con Lautaro y que el próximo delantero centro del Barcelona para la próxima temporada será el killer noruego Haaland, que firmará por las próximas seis campañas. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, usar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.